El calor influye en la productividad y bienestar animal. Los productores ganaderos deben estar atentos para mantener el bienestar animal, especialmente porque cuando hay exceso de calor puede provocar en los animales pérdidas productivas y reproductivas. La falta o exceso de lluvias, sumando a las altas temperaturas, pueden perjudicar a los pastos y el metabolismo y comportamiento de los animales. Las altas temperaturas también dificultan el mantenimiento en la calidad del sustrato de los suelos debido al aumento en el consumo de agua. Los animales que no logran adaptarse a las altas temperaturas lo demuestran consumiendo menos alimento, lo que genera una reducción productiva tanto en leche como en carne. Al mismo tiempo, cuando los animales sufren estrés por calor, se compromete el bienestar animal, se ha afectado el comportamiento y son propensos a enfermedades, deshidratación o quemaduras en la piel. Según cálculos, alrededor del 80% son las perdidas debido al calor excesivo por el reducido consumo de alimentos, lo que repercute en la productividad animal. En cantidad y calidad, el restante 20% es relacionado a trastornos de salud, ocasionados también al intenso calor, causantes de problemas reproductivos e inmunológicos, altas tasas de mortalidad y alta frecuencia de enfermedades como mastitis en las vacas. Los animales más susceptibles por el estrés calórico son los bovinos, principalmente las razas europeas, que por lo general no están adaptadas al calor. Los ambientes propicios, con buena ventilación y techos naturales o artificiales ayudan a combatir el estrés calórico y favorecen el bienestar animal. La evolución tecnología, junto al conocimiento de la fisiología y comportamiento animal, es indispensable. Hay que aportar zonas con sombra en épocas calurosas para mantener el nivel de productividad, incluso en razas adaptadas a zonas tropicales. Cuidados a tener en cuenta. Zonas de abrigos, con excelente ventilación y zonas cubiertas, que ayudan a reducir los efectos del estrés calórico. Los rayos solares no deben incidir directamente sobre ellos, especialmente entre las 10 de la mañana hasta 2 o 3 de la tarde, cuando el sol es más intenso. Sistemas de ventilación con rociadores que humedecen el aire y refrescan ambientes cerrados. Sombra natural en animales que permanecen en pastos. Hay que inspeccionar constantemente si la temperatura es la ideal en relación con la humedad del aire, porque una temperatura alta y humedad relativa superior al 80% dificulta la pérdida de calor corporal. Una condición térmica, conocida como zona termoneutral, está definida como el rango de temperatura máxima y mínima, en la que el animal no necesita activar mecanismos fisiológicos y de comportamiento para mantener la temperatura corporal. En otras palabras, el animal se encuentra en su zona de confort térmico. Esta condición va a depender de varios factores, la edad del animal, la especie, tipo de instalaciones y espacio disponible para cada animal. También hay que considerar el estado fisiológico. Animales recién nacidos son más propensos a pasar por fluctuaciones térmicas en la fase de lactancia y gestación, debido a que la producción de leche aumenta el calor corporal.